Dios, no puedo ver en la oscuridad, estoy tan necesitado de tu perdón. Antes que toda mi fe muera, muéstrame el camino, ven y encuéntrame, porque yo no me encuentro a mí mismo. Te busco a ti. En todo el mundo los ángeles miran, pero yo me siento perdido. ¿Me salvarás? Te busco a ti. No sé cómo llegué donde estoy, pero me duele mucho. Necesito sanidad. Todo lo que tengo es lo que puedo orar. Dame tu misericordia. Necesito tu gracia. Te busco a ti. Amén. Esta oración es parte del álbum de Navidad de la cantante y la puedes oír bajo el título Christmas Eve, que traducido es Nochebuena. Si te gustó la oración, compártela con alguien que también busca la guía de Dios para su vida. Ahora te invito a hacer una oración adicional para pedir la ayuda de Dios, sigue el enlace que está a continuación. Gracias por ver.